Este sábado 6 de junio en la Esplanada del Parque Naranjal de San Martín de Porres, la fiesta familiar de la Noche del Once. Gran feria gastronómica, más de 15.000 personas disfrutarán de show para los pequeños, las orquestas del momento en vivo, divertidos juegos y nuestra rica gastronomía con la animación de la gran familia de RBC Satellital, música y sano entretenimiento. Este sábado 6 de junio en la Esplanada del Parque Naranjal de San Martín de Porres. ¡No faltes, te esperamos!